¿Ignorancia o chapuza? ¿Se puede construir un instituto con el mismo presupuesto que tiene una familia para reformar su vivienda? ¿Y poner en pie una residencia o abrir una escuela infantil? Esto es precisamente lo que propone el Partido Popular con sus enmiendas fake al presupuesto de Castilla-La Mancha para 2022. Veamos un ejemplo. La Fundación Impulsa cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros. Pero, ¿cuál es la propuesta del Partido Popular? Primero, dejar sin presupuesto a esta organización que se dedica a la promoción turística y cultural de nuestra comunidad, abocándola al cierre. Segundo, construir con este dinero más de una decena de institutos y escuelas infantiles. Un dato, el año que viene se destinarán 65 millones de euros solo para infraestructuras educativas. 25 veces más que el presupuesto de la Fundación Impulsa. Tercero, limpiar la mala conciencia con rehabilitaciones de las que nunca se acordaron al gobernar. Y este es solo un ejemplo. Frente al engaño, el rigor. Frente a la demagogia, la seriedad. Y frente al bulo, la verdad. Porque las cuentas de Castilla-La Mancha para 2022 son indispensables para consolidar nuestra recuperación económica y social. La acta de Centilla-La Mancha El 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 La El El Gracias.